Número, Número, Número La malanía más linda del planeta entero Yo, límelo, y es el nico Y es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en esta instancia abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el otero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría tan buen día Y es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y tú, que me haces soñar, que a las estrellas llegan Con solo pensarte, baby, tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, lady Tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Desde que te quiero, oh, baby, 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 te quiero ¡Suscríbete al canal!